Seguimos con más informativo Televilla a través del Canal 8. Hoy nos encontramos en el estudio con Emilce Blanco, quien es la presidenta de Junta de Acción Comunal del Barrio La Palmita. Ella nos va a hablar sobre las ferias que se van a realizar en estos días. Cuéntanos, Emilce, a partir de cuándo empiezan las ferias y qué actividades traerá. Buenas tardes. Las ferias inician el día 27 de junio con la Eucaristía, que es lo principal. Vamos a llevar a San Pedro y San Pablo en vivo, desde la iglesia hasta la cancha. Vamos a ir en procesión, acompañados de una buena papallera y las candidatas al reinado también nos van a acompañar y sus respectivas barras. Hace poco hicieron la presentación de las candidatas. ¿Cómo fue esa presentación, esa actividad que realizaron? Fue una actividad muy bonita donde se hizo la apertura de la feria con las niñas y donde presentaron su prueba de talento. Una experiencia muy bonita donde ellas expresaron sus habilidades y hubo una competencia muy buena. ¿Qué grupos de música traerá para las ferias o qué invita a la comunidad? Va a venir Fusión Caliche, está Aurelio Casadiego, algunos jóvenes de música pop y reggaetón, cantantes locales y una sorpresa que estamos esperando que se nos dé y va a ser una sorpresa muy buena para la feria. Bueno, esperemos que sí se les dé. ¿Qué invitación le hace usted a los rosarienses? Sí, los invitamos a que compartan esta feria. Vamos a volver nuevamente a rescatar los valores culturales, los valores deportivos que se nos habían perdido. Ya la Junta asume nuevamente la organización de la feria. Como tal, eso nos da un espacio para podernos rescatar toda esa tradición que se había perdido. Entonces, los invito muy cordialmente para que asistan, nos acompañen y compartamos. Sobre todo que este año hay como novedad el reinado, lo llame el reinado de la fraternidad comunal, donde participan nueve barrios y vamos a estar muy integrados. Entonces, los invitamos a que nos acompañen durante todos esos tres días. Va a haber una programación excelente para la familia y para toda la comunidad. Bueno, qué bueno que sea la organización de La Palmita quien tome las riendas de esta feria, ¿no? Sí, sí, ya era hora porque antes siempre se vendían. Entonces, las personas que compraban la feria solo se dedicaban a lo que era la parte del baile, de pronto pues de vender sus productos, pero la esencia de la feria como tal se nos había estado perdiendo. La tradición, sí. Exacto. Bueno, además de usted, ¿quién más la acompaña aquí en el informativo Televilla? Esta tarde me acompaña el tesorero del comité de ferias, el señor José Forero. Nos acompaña también la diseñadora de modas porque pues este año quisimos motivar a las niñas que participaran obsequiándoles los trajes. Entonces, pues algunos patrocinadores me han ayudado. De hecho, estamos esperando más patrocinadores si alguno se quiere unir a esta campaña. De verdad que es muy bonito, aún pues necesitamos recursos. ¿Y a dónde la pueden comunicar? A mi teléfono, 310-550-4732. Los que deseen hacer sus aportes, ya sea para la premiación, ya sea para el vestuario de las niñas, pues... Bienvenidos. Bienvenidos, sí, yo les agradezco muchísimo. Además, nos acompaña Deyanira, ella que es la diseñadora de modas y tres niñas. Tres niñas representantes del barrio Santa Bárbara, la del barrio Senderos de Paz y el barrio La Esperanza. Ah, bueno, entonces vamos a hablar con uno de los acompañantes, con el tesorero. Bueno, nos encontramos con José Forero, quien es uno de los organizadores de la Feria San Pedro y San Pablo. Él nos va a comentar cómo está organizado su comité. Sí, ahorita estamos... Hacemos parte del comité organizador de la Feria San Pedro y San Pablo, hacemos también parte de la Junta. Y a la cual estamos haciendo un buen trabajo para que la feria sea todo un éxito. Y estamos con el señor Giovanni Blanco, que es el presidente, y con el señor Juan Bedoya. Y mi persona, que somos los que hacemos parte de ese comité. ¿Cómo están trabajando ustedes para estas ferias? Estamos trabajando con la gente, con los vecinos de ahí, para que todo sea un éxito. El ánimo de no... que nadie se incomode, que todo mundo disfrute, que es la fiesta del barrio, que es una fiesta muy atractiva, como la fiesta de San Pedro y San Pablo, donde vamos a tener muy buenas agrupaciones, donde queremos que todo mundo pase en familia, porque es la fiesta de nuestro barrio. Bueno, ¿en qué invitación le hace usted a la comunidad de Villa del Rosario para estas ferias de San Pedro y San Pablo? Pues que estas ferias siempre se hacen como en familia, ¿no? Son unas fiestas patronales que siempre son de tradición. Antes pues la cancha era de tierra, ahorita tenemos la cancha gramillada. La gente puede ir tranquilamente, vamos a tener autoridad, vamos a tener seguridad, ahí en el recinto y en ese momento que se presenten las agrupaciones, para que vaya la gente en familia y no se preocupe. No se preocupen porque de todas maneras vamos a tener la seguridad completa, vamos a tener buena comida, vamos a tener buena... con este reinado que se va a celebrar. Esto va a ser como fiestas tradicionales, que sigan. Vamos a tener también la Eucaristía que se llevará a cabo el 27, viernes 27 a las 7 de la noche. Invitamos a todas las familias, de verdad que el Padre nos acompaña y vamos a tener la caravana de San Pedro y San Pablo, desde aquí de la parroquia hasta llegar allá a la cancha donde va a ser la Eucaristía. Esperamos que todos los vecinos nos acompañen para que esto se lleve a cabo y nos salga lo mejor posible. Bueno, sí, esa es la invitación a la comunidad. Allá estaremos también celebrando esta feria de San Pedro y San Pablo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y desde luego serán todos cordialmente invitados. Bueno, a continuación vamos a hablar con Bella Quintero, quien es la diseñadora del vestuario de las candidatas. Bueno, ahora nos encontramos con Bella Quintero, quien es la diseñadora de las candidatas de la Feria de San Pedro y San Pablo. Cuéntanos cómo está inspirado los trajes que estás realizando y cómo ha sido este trabajo. Buenas tardes. Pues para mí ha sido un placer vestir a todas estas niñas hermosas que son, hay variedad, o sea, porque entre ellas hay niñas morenitas, blancas, altas, bajitas, o sea, en todos los estilos. Entonces para mí ha sido un gran desafío acercarme a ellas para en el sentido de poder distribuir los colores que vienen a cada una de las niñas de su tono de piel. Los diseños, también un diseño porque todas las niñas van a llevar el mismo diseño pero en diferente color. O sea, entonces fue un gran desafío escoger un diseño que se compleje a cada estilo de niña pero llevando en cuenta su tono de piel. Entonces por eso fue la distribución de los colores. Se utilizó para el día viernes, va a haber un class fashion que va a ser en torno a toda la marca y las confecciones que yo tengo en mi local. Ellas van a hacer la apertura de feria el viernes después de la Santa Eucaristía vistiendo las prendas elaboradas por mí. El día sábado van a llevar una blusa solo beso con una bola muy evaporada que está muy de moda, es muy juvenil y se presta para la ocasión. Las telas que se usaron en esta ocasión fueron telas muy frescas y sobre todo telas muy elegantes que se presten para cualquier ocasión. ¿Qué le inspira a usted a realizar estos trajes para estas candidatas? Como le digo, todo fue como enfocarnos en cada una de ellas, ¿no? En su estilo, en su color, en sus texturas, en la figura de cada una de las niñas porque hay de diferentes estilos de niñas. Son niñas muy lindas, muy carismáticas y muy dadas a colaborar en todo. ¿Todo eso influye? Sí, claro, todo influye muchísimo. ¿Qué invitación le hace a la comunidad de Villa de Rosario? Nos acompañen porque este es el primer reinado de la fraternidad que se hace en el barrio La Palmita porque sí no queremos que sea como un reinado de la más bonita porque obviamente todas son hermosas, entonces va a ser muy difícil escoger a una pero más que todo es como una integración entre los barrios como para demostrarle a Villa de Rosario, a Cúcuta y a Colombia si es posible que en Villa de Rosario hay cosas buenas que mostrar, hay cosas bonitas que pueden venir a ver como es la Feria de la Fraternidad, como son las Ferias de San Pedro y San Pablo con el reinado de la fraternidad. Sí, bueno, el reinado es muy importante porque ya se había perdido ese tipo de eventos y más con esos trajes tan alucinantes que usted está trayendo. ¿Algo más que quiera decirle? Que nos acompañen a las ferias, que apoyen a sus candidatas preferidas, que las apoyen al 100% con barra por las páginas que abrieron la página de la feria, de la fraternidad. ¿Cuál es la página para poderla buscar? La Feria de San Pedro y San Pablo. ¿En Facebook? No, solo en Facebook. Bueno, solo en Facebook. Bueno, esto fue todo, ahora seguimos con las candidatas para este reinado de las Ferias de San Pedro y San Pablo. Bueno, en el estudio del informativo Televilla nos encontramos con tres de las candidatas que representarán a sus barrios en las Ferias y Fiestas de San Pedro y San Pablo. Nos encontramos con una candidata que representa el barrio Santa Bárbara. ¿Cuál es su nombre y por qué ha decidido usted representar el barrio Santa Bárbara? Mi nombre es María Angie Rojas, tengo 16 años. Decidí representar a mi barrio porque creo que es la mejor manera de que se vea conocer el barrio, el talento y una forma también de hacer conocer a la gente villarosariense, porque ya todo el mundo va a estar como viniendo de diferentes partes a conocer la feria, a ver a las candidatas. Entonces yo creo que esa fue como la razón por la que entré al reinado. ¿Por qué cree usted que va a ganar el reinado de las Ferias y Fiestas de San Pedro y San Pablo? Bueno, la verdad no quiero sonar egocéntrica, pero yo creo que tengo muchísimas cualidades para ganar. Y si quedara de reina, pues intentaría representar a mi barrio y a toda La Palmita de la mejor manera, a Villa del Rosario. ¿Qué invitación le hace a la comunidad? Nos invitamos a que este 28, 29 y 30 participen de las Ferias de San Pedro y San Pablo de La Palmita y que las disfruten. Bueno, ahora vamos a dialogar con otra de las participantes, quien es la representante del barrio La Esperanza. Cuéntenos cuál es su nombre y por qué decide representar usted a este barrio. Mi nombre es Rosa Arias, tengo 17 años, represento el barrio La Esperanza. Bueno, vine a representar a mi barrio porque en mi barrio mis vecinas son luchadoras, son alegres y pues también me considero así como luchadora para obtener lo que uno quiere en la vida y esfuerzo con esfuerzo. Bueno, eso es muy importante. ¿Y por qué cree usted que va a ganar las Ferias de San Pedro y San Pablo? Bueno, pues primero que todo, pedirle a Dios si esa corona es para mí y pues fallarle mucha alegría a mi barrio y que se sientan orgullosos de que la candidata que enviaron al Reinao los vaya a representar muy bien. Bueno, ahora vamos a dialogar con la candidata del barrio Senderos de Paz. ¿Cuál es su nombre y por qué decide usted representar al barrio Senderos de Paz? Hola, soy Ezefania Torres, tengo 16 años y pues como ya lo dijo, represento el barrio Senderos de Paz. Considero que soy una buena representación del barrio ya que todas las mujeres de este barrio son las mujeres que son muy emprendedoras y carismáticas. Y yo soy una buena candidata para representarlas y que se sientan orgullosas de que yo... Las represente. Las represente. Bueno, ¿por qué cree usted que puede ganar la corona de estas ferias y fiestas? Considero que puedo ganar la corona porque siento que cuando uno se esfuerza y lucha por aquello que quiere, lo consigue y sería una gran aspiración que podría alcanzar y lograr. Bueno, esto fue todo. Esperemos que todos los rosarienses apoyen a todas estas lindas candidatas que representa a cada uno de sus barrios. Ya regresamos con más informativo Televilla a través del Canal 8 por el cable operador digital.